Ofreciéndole la bienvenida a todos ustedes, soy el doctor Aritme de Restituyo, presidente del ATSI, la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud. Hoy, mayo 4 del 2021, en nuestro programa de cada martes, ATSI, Voces RD, TV ATSI. Y hoy con nuestro invitado, el doctor Eduardo Ventura Colón, experto en informática, experto en tecnología, ¿verdad? Y que nos hablará un poco sobre nociones básicas de salud digital, un tema que ahora después de la pandemia todo cambia y debemos conocer más y tener un poquito de conciencia de lo que es la nueva tendencia en lo que es la salud digital y los cambios que se están produciendo y lo que ya existen. Así que le agradecemos que el doctor Eduardo Ventura haya aceptado esta invitación a través de la doctora Raisa, que en breve será introducido. Quiero informarle que nuestra asociación hace alrededor de un año está presentando tres programas diferentes en vivo, uno cada martes, otro los miércoles a las 8 de la noche y también los sábados a las 5 de la tarde. Voces RD cada martes y el neurólogo, el neurólogo, la hora del neurólogo los miércoles. ATSI es una institución que agrupa a todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos, laboratoristas. Es una institución sin fin de lucro, independiente, no política, no religiosa y su función básica es ayudar, contribuye a la inserción de los profesionales de la salud en el área de Nueva York, New Jersey y Pensilvania y Massachusetts también. Gracias doctora Raisa por aceptar este reto que cada martes nos trae profesionales de diferentes áreas, sobre todo en las áreas de tecnología nueva. Y en las últimas semanas ha traído profesionales de los diferentes gremios de la salud en la República Dominicana y estamos muy contentos por eso porque es un gran aporte a nuestra comunidad que quizá tanto aquí en Estados Unidos como en la República Dominicana se hace necesario esa integración de los bioanalistas que ya han estado por aquí, la presidenta de Codobio, al igual que de las enfermeras, al igual que de las farmacias también. Si usted es inmigrante del área de la salud, farmacéutico, asistente médico, enfermera o dentista y necesita obtener un trabajo rápido, pues nosotros le ayudamos con esta agencia que ofrece estas certificaciones a nivel nacional como asistente médico, asistente dental, fleborme, electrocardiograma y también asistente de terapia física. Esto es una manera rápida de obtener un certificado que le vale para todos Estados Unidos y además Puerto Rico. Nuestro próximo programa se va a ofrecer en mayo 18, el martes 18, el que ya está en la segunda semana que está finalizando. Así que los esperamos, los esperamos a todos, pues se puede certificar con nosotros porque estos papelitos, aunque usted tenga su título de médico y sea especialista, con estas certificaciones es que usted logra un trabajo rápido, tanto a nivel privado como también un hospital local de Estados Unidos en sentido general. Aquí están los diversos programas que ofrecemos, lo puede revisar en nuestra página, en nuestro programa de YouTube, que ya usted puede suscribirse también a nuestro programa. Nuestra asociación tiene diferentes formas de ayudarnos y de contribuir a su desarrollo como profesional de la salud en Estados Unidos. Ahí están los diferentes servicios que ofrecemos y también quienes pueden ser miembro de nuestra institución. Le cuento que hasta los veterinarios pueden hacerse miembro de nuestra asociación porque lamentablemente los veterinarios no tienen ninguna asociación en Estados Unidos. Nosotros le ofrecemos algunos servicios que le pueden ayudar gracias a los nuevos profesionales que se han convertido en miembro y usted puede hacerse miembro llenando una aplicación, una foto digital y el pago de 100 dólares por el año completo, donde va a obtener muchos servicios. Uno de ellos es un certificado de membresía. Este es nuestro consejo directivo, nuestro fundador, el doctor Elissel Guzmán, que fue declarado hace dos años, tres años, presidente ad victim de nuestra institución porque tuvo la idea de fundar esta institución que ya estamos ahora en el mes de noviembre cumpliendo 32 años de fundado. Muchos programas tenemos, uno de ellos que tenemos un programa de certificación, perdón, un programa que rinde homenaje a un médico que aportó, ejerció 54 años su carrera en el estado de Nueva York y ayudó a que muchos profesionales entraran a programas de residencia. Se calcula que con él entraron más de 400 profesionales en el tiempo que él estuvo ejerciendo como médico. Estos son los profesionales que han recibido este reconocimiento, uno cada año, cada año. Estos son profesionales que lamentablemente fallecieron en la época de la pandemia y durante este congreso médico que vamos a tener en mayo 15 y 16, que todos están invitados, incluyendo el doctor Ventura, Colón, están invitados al sábado 15 y el domingo 16 de mayo a nuestro quinceavo congreso médico anual internacional en la cual está dedicado a tópicos selectos de salud pública con diferentes invitados de México, de Estados Unidos, de la República Dominicana. La doctora Raiza Portorriar es una de nuestras invitadas, al igual que un grupo selecto de profesionales especialistas del área de Santiago de los Caballeros, van a ofrecer un curso precongreso con relación a la previsión del derrame cerebral o los accidentes cerebrovasculares para el sábado de cuatro a seis de la tarde. Están invitados en convertirse, en registrarse a través de nuestra asociación. Quiero finalizar con esta breve cita sobre el valor que ya Albert Einstein lo dijo, le dio tanta importancia al valor más que al éxito. Cuando dijo, intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. La bienvenida a todos ustedes. Doy paso a la doctora Raiza Portorriar para introducir a nuestro conferencista. Bien, muy buenas tardes. De nuevo agradecerle a la directiva de la AXE, el doctor Aritmedes Restituyo, que es el presidente, por el espacio y la oportunidad de poder traer algunos profesionales, verdad, de base de experiencia y temas innovadores. De igual forma, se le notifica a todas las personas para que puedan ver, aunque sea el video a través de la plataforma que ya el doctor Restituyo mencionó. Vamos a introducir a nuestro expositor en la tarde de hoy, el doctor Ravel Eduardo Ventura Colón. Es médico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con formación en lo que es sistemas de tecnología de información en salud. Está certificado por la American Medical Informatics Association, la AMIA. Y también tiene estudios en Real World Evidence y Real World Data. Es magíster en informática biomédica por el Instituto, por el Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Ha tenido gran experiencia y trayectoria profesional, ocupando altos cargos en la gestión pública desde los procesos de reforma del sector salud. Y actualmente es el director de tecnología en salud para la empresa Family Health International, que es una entidad norteamericana con sede en República Dominicana para diferentes proyectos. El doctor estará hoy con nosotros tocando el tema salud digital, nociones básicas que son de interés para los profesionales de la salud. Adelante, doctor. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Portorreal. Gracias por invitarme, doctor Restituyo. Y gracias por esta oportunidad. Voy a compartir mi pantalla ahora. Ok. Me avisan, por favor, cuando puedan ver. Ya llegó. Perfecto. Perfecto. Entonces, desde un inicio debo de hacer un descargo de conflicto de interés. Debo de notificar que todo el material que aquí se presente corresponde a una recopilación con fines académicos meramente. Todas las marcas y así, todos los logos que se utilizan en esta presentación son propiedad exclusiva y única de las empresas que lo han desarrollado. Perfecto. Así que, con esta presentación, no pretendo en ningún momento cambiar la percepción de nadie, ni quiero tampoco influir en la toma de decisión de ningún tercero. Una vez dicho esto, vamos a comenzar. Lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser sobre lo que es Salud Digital 101. 101 porque de la universidad donde yo provengo, que es la Autónoma de Santo Domingo, 101 es lo más básico. Perfecto. Entonces, vamos a iniciar con lo más básico. Y teniendo presente esto, hay que comenzar a definir cosas que vienen desde las ciencias naturales. ¿Por qué de las ciencias naturales? Porque tenemos que entender estos conceptos muy, muy, muy dentro para poder comprender hacia qué nos estamos enfrentando. Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo que es un ecosistema. Perfecto. Un ecosistema, según lo que pueden ver acá, está formado por un conjunto de seres vivos. Donde se encuentran en un espacio natural y hay una relación entre ellos, hay una relación de dependencia entre ellos. Bien. Y su medio y donde existen. O sea, cada uno depende del otro y a la vez de su entorno. Eso es algo que necesitamos comprender para poder entender todo lo que está ocurriendo hoy en día y el por qué el devenir de lo que existe es esta salud digital. Bien. Luego de eso, debemos de continuar también con esto de los ecosistemas y identificar que existe lo que es un suelo, ¿verdad que sí? Que está formado por rocas, restos de seres vivos en descomposición. Eso quiere decir que temas, situaciones o algo que estuvo previo, existente, está aquí y se está descomponiendo. De lo cual yo me voy a nutrir como un ser que interactúa con el medio. Y quiero que tengan todo esto presente para poder hablar luego de lo que es un ecosistema digital. El clima es todo lo que está a mi alrededor, todo lo que me permite, lo que me genera, la humedad, el viento, las precipitaciones. O sea, todo lo que favorece o va en contra de que yo pueda desarrollarme adecuadamente. Y luego, claro, estará claro el grado de iluminación o la cantidad de lucas que se recibe en un lugar que influye en el ecosistema. Esto tiene que ver mucho con todo lo que puede ocurrir por debajo de lo que se encuentra, lo que interactúa, lo que alimenta. Entonces, creo que es necesario que entiendan esto, que quizás se lo encuentran muy básico, para que entiendan esto, lo que es el ecosistema digital. Un ecosistema digital está compuesto justamente de estos mismos elementos. Tienes aplicaciones, tienes herramientas que fueron desarrolladas en un momento dado, que son una tecnología 1.0, 2.0, luego viene el Internet de las cosas, y luego tú tienes un blog y de repente usábamos anteriormente un celular que mandaba SMS y esa era la última tecnología, pero luego llegó WhatsApp, luego llegaron las videoconferencias. O sea, es todo este conjunto de elementos que existieron previos, que me sirvieron de plataforma para tener el entorno en el cual me estoy desarrollando. Bien, por eso cuando inicié, inicié hablando un poco de lo que era un ecosistema. Y fue muy básico a las ciencias naturales. Y es algo que quiero que tengamos presente siempre, porque cuando vamos a hablar de sensores, cuando vamos a hablar de equipos, cuando vamos a hablar de robots, tenemos que entender que previo a todo esto existió algo que fue lo que fue como precursor o dio inicio a estos procesos. Bien, entonces, todo ecosistema se monta sobre un conjunto de reglas, que son bases. Perfecto. Entonces, en lo que es un ecosistema digital, tenemos tres pilares, que son tres pilares básicos. O sea, un pilar básico que tiene que ver con políticas y regulaciones, que es donde están estos tomadores de decisiones, donde están los gobiernos, las instituciones, los jefes de proyectos, donde se establecen lo que son las políticas y reglamentos. Se presentan las normas, las guías, los protocolos. Se crean estándares de cómo las cosas van a interactuar entre sí. Qué es, qué es cada cosa y cómo van a hablar entre ellas. Entonces, luego están los otros dos pilares, que es los pilares donde realmente el médico y el usuario, o el paciente en este caso, tienen su quehacer, que es en la prestación de servicio y conocimiento y educación. Perfecto. Entonces, en la prestación de servicio, tenemos todos estos canales de atención a usuario, donde ahora, por a través de aplicaciones móviles, podemos interconectarnos con los usuarios, podemos tener telemedicinas que nos permiten hacer videoconferencias, y hablar con un médico que quizás está en su oficina, que está en su casa, quizás está en India, quizás está en China. Perfecto. La eHealth, o salud electrónica, es esta salud que depende justamente de un expediente clínico que me permite seguir históricamente, de forma organizada, todo lo que el paciente ha sufrido, o todas las atenciones que el paciente ha recibido, y cómo esto ha ido afectando su estado de salud, cómo ha ido evolucionando. Tenemos ahora algo que se ha puesto muy de moda, que lo trajo el COVID, que es la eHealth, o la salud móvil, que es el uso de estos dispositivos celulares. Los celulares, que para muchos son una gran bendición, pero para otros son un gran tormento. Y más para los médicos que reciben llamadas a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, que tienen que estar presentes 24-7. Antes tú llamabas a la casa a ver si encontrabas al médico, ahora lo llamas a su celular. Perfecto. Luego tienes lo que son los personal health records, o lo que son los récords personales de salud. Son estos portales donde los usuarios introducen sus datos, y se mantienen alimentándose constantemente de la información que han reportado a los médicos, o que ellos les reportan a su médico. Luego entramos en una etapa que es el profiling. El profiling es algo que se ha venido desarrollando ahora con lo que es la inteligencia artificial, que es justamente identificar a esos individuos que tienen características similares, o tienen características que predisponen a que sufran de una X o Y patología. ¿Y cómo conseguimos todo esto? Conseguimos todo esto mediante la adquisición de información, información constante, información que fluye de múltiples fuentes. Perfecto. Perfecto. No solamente de las fuentes de la historia clínica, y lo seguiremos viendo más adelante. Y luego viene el pilar que es el conocimiento y la educación, donde se le transmite información al usuario, donde se educa a ese usuario, donde se agrupa a ese usuario, por lo que son los GRD, lo que son los Group Relational Disease, los grupos relacionales de enfermedad, donde si un paciente fue diagnosticado con una diabetes, se asigna a un grupo de pacientes, de soporte de pacientes, que tienen la misma enfermedad, para que se compartan el conocimiento que ya han adquirido, para enfrentar a su enfermedad, para que sientan que el individuo no está solo. Luego tenemos nuevamente el portal personal y el profiling. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos en la prestación y en la educación? Porque nos sirven como un mecanismo de alimentación de información continua. Y es la forma como el médico interactúa con el usuario, y el usuario interactúa con su médico. Perfecto. Quiero que tengan presentes estos pilares. Recuérdense que hay dos pilares donde nosotros incidimos directamente. En la prestación del servicio y en el conocimiento. En el conocimiento y en la educación. Pero hay un pilar, que es el pilar donde están las políticas y las regulaciones, donde inciden los gobiernos, donde inciden las instituciones, donde inciden las grandes estructuras, la industria. Perfecto. Bien. Entonces, con esto, traigo acá un video. Este video es un video que refleja esto que le acabo de explicar, pero desde la perspectiva de un país que se llama Estonia. Estonia es un paísito pequeño, un poquito más pequeño, casi del tamaño de la República Dominicana, quizás un poco más pequeño. perteneció a la antigua Unión Soviética, se encuentra entre Lituana y Letonia, está a ese borde con el Mar Báltico, y a la vez le queda a su frente Helsinki. O sea, es un país donde la penetración digital, donde el uso de Internet y de las herramientas tecnológicas, está en su máximo nivel, ya pasó inclusive a Suiza. O sea, el 99% de la población utiliza las herramientas digitales. ¿Y cómo lo hacen? Se preguntan ustedes, mediante una política de educación. Este pequeño video que quiero presentar va a dar una breve introducción de cómo un país, un país asume como política una iniciativa. Espero que puedan escuchar el audio. ¡Gracias! 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 Meet 3 Estonian key citizens, Lee, Martin, and their son, Hugo. ¡Gracias! While at school, Hugo accidentally broke his arm. The treatment he received can easily be seen by his mother through the patient portal. To enter the portal, Lee uses her digital identity, which is tied to her unique personal identification code. This is her doorway into the national health system, where health care providers gather medical data related to herself, her underage children, and her grandmother, Viva, who has given her authorization. This way, Lee has an overview of everything related to Hugo's treatment, including doctor's description of the x-ray, as well as the list of prescribed medications. Estonian health care providers and people with authorization are allowed to access the medical data, though the patient can always revoke this right. Every query made about the patient is logged, which makes the system reliable and traceable. Now that Lee is fully informed and at peace, she can start comforting Hugo. Lee has to go to the pharmacy to buy medication for her son Hugo and her grandmother, Viva. Estonia uses digital prescriptions, which means Lee only has to provide identification and her son's personal ID code. The pharmacist can access the system to see prescribed medication. After providing her grandmother's personal identification code, Lee can buy medicine for her as well. Digital prescriptions make it much easier for Lee to take care of herself and her loved ones. Last year, Martin had a traffic accident. Nothing too serious, but as a result of the collision, he hid his head that caused a small bleeding. This is usually harmless. The dispatcher of the emergency service, who has to stay in touch with the caller and the ambulance crew, can use Martin's personal ID code to query the health information system for his medical records. The system will automatically fill in a form and provide the medical data about Martin to the ambulance car that is rushing to the scene. Martin has hemophilia, which means that his blood does not clot. This information allows for the right decisions to be made quickly on the spot. On their way to the hospital, the ambulance crew assesses Martin's condition and forwards this to the health information system, through which the doctors can automatically access Martin's medical records, including the results of his most recent tests and e-consultations with the family physician and medical specialists. This allows the hospital to make any preparations necessary and quickly come to the aid of the patient. All ends well, thanks to fast information exchange, and Martin is sent home to recover. It's been a few weeks since Hugo broke his arm. His family physician removes the cat and discovers a strange rash underneath. He consults a dermatologist using e-consultation. It's an efficient way for a family physician to consult with a specialist and save everyone's time. The dermatologist, who can also access the medical records about Hugo, gives recommendations for further treatment. This provides the best possible care, and Hugo is glad he's well again. Lee receives an email notification through the state portal that her driver's license is about to expire. To renew her license, Lee needs a medical certificate, which is issued after a medical checkup. Before going to the doctor, Lee first opens the patient portal to fill out a health declaration. After she signs it digitally, the declaration can be accessed by the doctor. It gives her the information about Lee's health in advance. The pre-filled declaration makes the visit quicker. The health certificate is immediately sent to the National Road Administration, and all Lee has to do is apply for license renewal using the information system of the Road Administration. This will only take a few minutes, and in a few days, she will receive her new license by mail. If Lee's family would move abroad, being able to take their medical data with them would make life easier for the doctor, who would be able to see information about their new patient, as well as Lee's family, who wouldn't have to redo the same procedures. This would provide them with an increased sense of security and insatisfaction in their new place of residence. Y no sé si pudieron observar el video, pero justamente este video demuestra lo que es toda una estructura, todo un andamiaje, todo lo que es un ecosistema digital. Donde usted tiene una e-identity, o una e-identidad electrónica, donde se genera lo que es la interoperabilidad de los servicios, donde hay seguridad, ¿verdad que sí? Y hay seguridad y hay atención a nivel de lo que es salud. Está lo que es la gobernanza del dato, que es donde se presenta esta opción, donde la señora debe de renovar su licencia, y mediante un proceso donde todos los servicios están electrónicamente atados. Existe un referimiento y contra el referimiento de cuáles son mis necesidades y cómo obtener los resultados. Fuera de lo que es salud, sino que es lo que tiene que ver con todo lo que es el entorno de gobierno, la movilidad de los servicios, negocios y finanzas, y educación e investigación. Y lo interesante de todo esto es, justamente, y me dirán, ah, pero eso es Estonia, eso es un país frío, donde ha habido guerras, donde se han... Sí, ¿qué características, en qué se basan estas personas? No, porque me pueden robar la identidad. No. ¿Por qué no? Porque utilizan lo que hoy en día se llama blockchain. Blockchain, que es una tecnología que se está utilizando mucho, que se está utilizando tanto, que no sé si pueden observar al fondo y al final de la presentación, una vez, características de una moneda que se llama Bitcoin, que tiene un valor aproximado de unos cincuenta y tantos, de miles de dólares. ¿Y cómo se logra este nivel de seguridad? Blockchain no es exclusivo de Bitcoin. Blockchain es un sistema de seguridad, de validación de información, donde yo tengo diseminado dentro de una red de computadoras, la información que se requiere para validar un expediente, un archivo, una información. Esto se divide en múltiples computadoras. Estas computadoras, a su vez, pueden ser alteradas, pero ellas, entre todas, comparten información. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos, como tengo acá en la gráfica, dos que tienen dos, o sea, dos que han sido alteradas, lamentablemente, lamentablemente, en las otras que están presentes, dicen, no, esa información es falsa, la invalidan y continúan. O sea, es para que puedan entender, cuando se toma una decisión desde la punta de un gobierno, donde se origina y se toma toda esta iniciativa como una propuesta, se logra conectar todas las instituciones de un estado y todo un estado puede funcionar de forma digital. Es para que tengamos todo este concepto de lo que es justamente este ecosistema. Entonces, ustedes me dirán, sí, Estonia, un país frío, Europa, para allá arriba, ni siquiera Europa, eso es prácticamente la ex Unión Soviética. Yo te puedo decir, sí, es cierto, yo te puedo enseñar una iniciativa más cercana. No sé qué le parece Cataluña. En el estado de salud no solo influye el código genético. El lugar donde digas lo que comes, cómo te mueves, en cuanto a que se está, qué fuentes de información, consultas y qué aplicaciones utilizas, determinan también tu estado físico y mental. Los profesionales de la salud y el sistema sanitario velan por tu salud, pero la naturaleza y los medios de contacto han cambiado profundamente. Pone al instituto en bicicleta y utiliza una aplicación que calcula las distancias que recorres. Consigue puntos a medida que acumula kilómetros. Pasa muchas horas al día delante de pantallas y es muy popular. En el INSSI las enfermeras le hablaron de una página Facebook sobre alimentación saludable y del chat Facebook Jóvenes, ambos mantenidos por especialistas donde consultar vidas de vez en cuando. Sabía el diabético y controla su nivel de glucosa en sangre regularmente. Saben mucho sobre su enfermedad y está al día de lo que se publica en revistas y medios. Da consejos a otros pacientes dentro del programa Paciente Experto. Registra la información sobre su enfermedad en una aplicación, a la cual también accede su médico para hacerle el seguimiento. Cuando el sistema detecta alguna anomalía, se dispara un aviso y ambos inician una conversación en línea. Ojalá me diagnosticaron un cáncer de mama hace poco. Al principio se asustó mucho y empezó a buscar en la red. Todo era muy dramático y negativo hasta que su psicólogo clínico le prescribió entrar en una comunidad formada por profesionales y otras pacientes. Ahora se enfrenta mucho mejor a la enfermedad, comparte su experiencia y avanza en su tratamiento. Yudé tiene demencias en él. Necesita mucha supervisión y tiene que hacer ejercicios y pruebas regularmente. Su cuidador Yudón informa diariamente a un equipo médico de los resultados de las pruebas de memoria a través de internet. Yudón pertenece a una comunidad de cuidadores, profesionales y familiares de enfermos donde todos se apoyan, comparten experiencias y hicieron nuevas estrategias. Estas historias muestran cómo se gestiona la salud en el siglo XXI. Si los usuarios se conectan de forma marcada, los dispositivos digitales son sistemas valiosos para prevenir y controlar el bienestar de las personas. Es por eso que la generalidad difunde información contrastada a través del portal Canal Salud, una herramienta dirigida tanto a los ciudadanos como a los profesionales. Además, el servicio catalán de la salud, lo que se ha personalizado a los datos sanitarios de cada ciudadano y ofrece un entorno seguro y moderado para los conversaciones sobre salud y para la asistencia no presencial. Las comunidades interactivas son espacios de enriquecimiento mutuo entre profesionales y ciudadanía, herramientas de aprendizaje que mejoran la calidad de vida en la sociedad actual. Más que nunca, las conexiones entre los ciudadanos y los profesionales, junto con las condiciones que se garantizan desde la administración, determinan la salud de las personas individual y colectivamente. Hay que escuchar, compartir y aprender para decidir acciones y tratamientos. ¿Estás preparado para participar en la red social Más Saludable? Y justamente los catalanes han identificado la importancia de tener esta parte educativa y esta parte de la interacción con la prestación de servicios y han estructurado toda una red social donde el médico interactúa con su usuario. ¿Por qué? Porque todos van a Papá Google y cada vez que alguien busca información en Google, ¿qué pasa? Se torna con los peores resultados y estos peores resultados al final generan más ansiedad. Entonces, ya nos dimos cuenta que el paciente no solamente es su enfermedad, es su enfermedad y su entorno, y su entorno social. Perfecto. Y este entorno social que a la vez ayuda a que este paciente mejore o sus condiciones sean desfavorables para que su enfermedad involucione o evolucione de forma negativa. Entonces, con esto nos damos cuenta de que la información, de que el ecosistema digital, de que todo lo que hay alrededor de estos individuos, de las personas, de nuestras redes sociales, son fuentes de información, fuentes de información que se pueden utilizar para luego hacer una proyección de qué se va a enfermar la persona, de cómo se va a enfermar la persona, de cuáles van a ser los resultados finales de esa persona en el sistema de salud. Perfecto. ¿Y cómo puede evolucionar de una forma que le pueda beneficiar? Bien. Entonces, continúo. Y me dicen ustedes, bueno, pero eso es los catalanes y eso es los europeos. Estonia. Estonia. Pero, vámonos más cerca. Costa Rica. Costa Rica. La caja social de Costa Rica decidió desarrollar un sistema justo porque empezaron con un sistema para controlecitas y se fue ampliando y generaron lo que es el EDUS, el expediente digital único en salud, resumido por todo un país. Y en este sistema manejan todo lo que son los diagnósticos médicos, los datos personales, la cita, los registros de signos y síntomas que el paciente, mediante una aplicación, lo hace y lo carga directamente de su celular, si hay alguna alergia, cuándo se colocó la última vacuna, cuándo fue su última cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Costa Rica. Costa Rica que es nuestro vecino. Pero ¿qué hizo Costa Rica? Costa Rica se dio cuenta de que necesitaba un marco regulatorio. ¿Por qué? Porque si volvemos al mismo punto, si no tenemos el ecosistema en el cual nos debemos de desarrollar, no vamos a crecer. Entonces generaron todo un marco regulatorio. Y ustedes pueden entrar al sistema costarricense de informática jurídica y se van a dar cuenta donde están todos los reglamentos sobre el expediente único digital. Y la caja costarricense se mantiene actualizando esos reglamentos. Y esos reglamentos están a disposición de la población. Porque la información, la data, el dato es abierto, es libre. Y es lo que ayuda a tomar una decisión informada a los usuarios. Evita que el usuario incurra en decisiones torpes. que el usuario vaya, o el paciente vaya donde el médico y le diga, mire, yo vi un anuncio de tal medicamento y quiero que me coloque tal medicamento porque yo tengo eso. Perfecto. Porque la información al final es poder. Entonces, y lo dominicana, ¿qué pasó con dominicana? Sí, en dominicana empezamos. En dominicana iniciamos. Iniciamos con lo que fue el ACE, que es el expediente integral de salud. Fue una iniciativa que se hizo en la gestión de gobierno pasada. La llevó a cabo el Servicio Nacional de Salud, luego pasó a Salud Pública y se inició. Se arrancó pero ¿qué pasa con dominicana? Dominicana tiene una característica. Dominicana tenemos todavía un pequeño problema. Todavía nuestros hospitales no se ponen de acuerdo en un único modelo de historia clínica en papel. Y cuando tú no tienes un único modelo estandarizado de cómo tú capturas la información es un poco difícil. No imposible pero sí muy difícil estandarizar un sistema. Porque los sistemas se basan justamente en eso, en el quehacer de las personas, es lo que el individuo hace todos los días. Que está sistematizado, que está organizado. Perfecto. Entonces, aprendimos muchas lecciones. Esperamos que ahora en esta nueva gestión se tomen esas gestiones, esas lecciones aprendidas y se implementen. pero sí, tenemos esperanza. Hay algo que tenemos que tener presente. República Dominicana pertenece a la OPS y la OPS tiene todo un plan de salud digital. República Dominicana es consignataria de lo que son los planes de salud digital y está abocada a avanzar. lo que necesitamos es justamente ese primer pilar que tiene que ver mucho con lo que son las políticas, las normas que sean establecidas, que sean emitidas y que sean ratificadas y asumidas. porque tecnología tenemos. Dominicana tiene una característica única. Tiene hospitales modernísimos con profesionales de salud súper actualizados. Una disponibilidad de equipos y de tecnología muy avanzada, mucho más avanzada que muchos países de la región. Pero todavía tenemos esa parte institucional en la cual estamos todavía un poco débil. Y seguimos arrastrando esos esqueletos del pasado donde la opinión de un grupo destruyen o eliminan o inhabilitan el esfuerzo de muchos. ¿Qué va a ver traer esto? Cuando hay un sistema organizado, cuando tenemos normativas y reglas del juego bien establecidas, se generan oportunidades en negocios. Entonces, en Francia, un ejemplo, siguiendo en Europa, en Francia, el gobierno estableció las reglas del juego y dijo, yo voy a normatizar de tal forma, pero a mí no me interesa desarrollar. Y permitió que un conjunto de empresas, claro, con estas reglas del juego ya trazadas, con este ecosistema ya definido, comenzaran a desarrollar iniciativas. Iniciativas tales donde tú tienes médicos generalistas o médicos generales que lo puedes consultar mediante aplicaciones. médicos familiares que también tienen sus aplicaciones. Sistemas de diagnóstico y de realización de pruebas que también tienen sus aplicaciones y sus páginas. Tienes también aplicaciones que te permiten evaluar tu entorno laboral y tú lo que es tu salud laboral. Y también aplicaciones que te permiten ver qué tan engaged, qué tan enganchado se encuentra el paciente en su tema de salud. Es para que podamos entender que esto se ha convertido en un mercado. La salud digital, la salud en sí se ha convertido en un mercado y la salud digital permite generar oportunidades de inversión dentro de este mercado. Claro, siempre y cuando se coloquen reglas de juego claras donde no se generen monopolios que al final entorpezcan el acceso a la data a la información y que a la vez impidan a que el usuario reciba una atención apropiada. Si ustedes quieren tener más información sobre esto, estas direcciones son las direcciones de la mayoría de OPS OMS y algunos de los libros que corresponden a la maestría de informática médica que da el hospital de Buenos Aires que es donde yo me formé. Estas informaciones están disponibles para descargar en internet, son de libre acceso. Los libros no, los libros son propiedad intelectual del hospital italiano y te dan un marco muy general pero siempre es bueno irte a las fuentes de la OMS de la OPS. Perfecto. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Y ya esta es mi última diapositiva. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a un nuevo modelo. Ya la salud digital es un escalón. ¿Hacia qué? Hacia lo que es la salud planetaria. Y si se dan cuenta, la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria se está orientando justamente a eso. ¿Por qué? Porque la obtención de datos nos permite a nosotros diseñar un futuro, identificar de qué se van a enfermar las personas, identificar cuáles son las patologías mediante un screen genético que es más probable que tú sufras y te puedo diseñar un plan de salud personalizado que puede evitar que tú sufras de esa enfermedad y a la vez tu entorno en el cual tú te desarrollas lo puedo mejorar para evitar que esos factores medioambientales que te predisponen a que tú sufras de X o Y patologías de un cáncer o de lo que fuere se presenten y se manifiesten. Entonces ya no solamente tu código de salud, tu código postal no es lo único que dice que cómo va a ser tu salud según nos han enseñado los determinantes sociales de la salud. Ahora es todo lo contrario. Ahora es tu ambiente, tu información, tu data, lo que eres, de dónde vienes, lo que obtienes, lo que dices, lo que comes. Todo esto se analiza hoy en día y todo esto genera salud. Entonces, muchas gracias por su atención. De verdad que sí, cualquier pregunta. Muchas gracias doctor Eduardo Ventura Colón. Gracias, muy interesante su conferencia y de mucha actualización y un tema que la comunidad en general no dominamos y realmente sirvió de mucho. Vamos a abrir a los que han entrado. Si quieren hacer alguna pregunta o comentario, pues son bienvenidos. No sé si Raisa estará en la línea. Raisa. Sí, estoy en línea, doctor. Me escucha. Ah, perfecto. Sí, sí, si puede leer o alguna pregunta del público o el del chat, si lo puede leer. Sí, claro. Una pregunta que le tengo al doctor Ventura. este tema de salud digital, usted lo ve como un tema de innovación que ahora mismo los profesionales tenemos que comenzar a observarlo. O sea, podemos prevenir que en los próximos años vamos a tener más especialistas formados en el tema. Es necesario, yo pienso que COBE ha traído toda una revolución del uso de plataformas digitales y a veces entendemos que es solamente el tema de los dispositivos. Entonces, esa es la pregunta. usted lo ve como parte ya de lo que vino para quedarse y que necesariamente vamos a tener que formar profesionales de la salud enfocado a esas áreas. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctora. Realmente, y yo había un video que quería enseñarle, pero lo descarté, y es el video de un cirujano chino, un cirujano endoscopista robótico que está realizando una reparación de una membrana de un huevo. Él se encuentra en una ubicación y él lo está haciendo vía una conexión 5G y el robot se encuentra en otra ubicación. Sí, doctora, es algo que debemos de observar. ¿Por qué? Porque ya esto nos estás enseñando de que estar físicamente en un lugar no nos obliga o no nos limita. Estar físicamente en un lugar no impide que usted pueda dar una atención. Cuando se están desarrollando herramientas que le van a permitir a usted estar prácticamente ubicuos, prácticamente en cualquier lugar, según se le pueda demandar, según usted pueda ser requerido. Y sí, es importante que los médicos nos informemos porque esto es un área que está dominada por informáticos. Entonces, al estar dominada por informáticos, lamentablemente, se pierden, se pierden en la base humana, en la base fundamental de lo que es la atención de una persona. Lo ven como un simple algoritmo y hay mucho más, hay mucho más que un simple algoritmo detrás de esto. Claro, los algoritmos son importantes porque son los que establecen la estandarización en los procesos, pero se pierde esa calidez humana de la atención. Entonces, el médico debe de conocer, debe de saber, debe de entender y comprender para mejorar la prestación de servicios. Muy bien. Doctor Eduardo Ventura, en el día de hoy, en la sesión de ciencia del New York Times, salió un pequeño reportaje sobre robot, robótica, donde menciona que la robótica ha alcanzado mayor precisión que el ser humano en algunos procedimientos tan pequeños como la cirugía artroscópica de la rodilla. ¿La robótica está muy lejos de llegar a República Dominicana o está cerca? Bueno, doctor, le puedo comentar, acá en Dominicana tenemos un robot que se llama Da Vinci en el Holmes. Es un robot que se utiliza poco porque, como le comenté, hay pocos especialistas cirujanos, endocopistas que estén orientados a hacer la robótica, pero no está lejos y le comento, imagínese usted que ese hospital haga un acuerdo con un hospital en Estados Unidos y que las conexiones de internet mejoren con esto de 5G y se contrate a un cirujano robótico en Estados Unidos para que opere a todos los pacientes de próstata con este robot. O sea, no está lejos porque es que la tecnología día a día va avanzando y va cerrando brechas. Entonces, el personal de salud que no se actualice, que no se ponga en tono y se arriesgue a aprender estas nuevas tecnologías es un personal que se va a quedar atrasado. Y usted se imagina ese mismo médico, qué sé yo, en el Previsterian, por decir un hospital, porque son de los pocos que conozco en Nueva York, se conecte en su terminal y opere desde el Previsterian 15 pacientes diarios de próstata o de alguna intervención como usted acaba de decir, artroscópica a nivel de rodillas. Imagínese usted, eso deja sin trabajo a cualquier artópeda aquí en Dominicana. Y claro, tienes la garantía de que es un médico certificado internacionalmente. Entonces, es para que vean la importancia de no cerrarse a la tecnología. No sé si eso le respondió. Sí, cómo no, excelente, sí, muy bien, perfectamente. Doctora Raisa, ¿alguna otra pregunta? No, yo pienso que se le fue el audio un poco ahí. Es más sorpresa para en algún momento hacer un... Sí, claro. veo que la licenciada Miró de Guzmán. Ah, Miró, Miró. Sí, ya, entiendo que estaríamos coordinando... Doctora, se está cortando, no se oye, doctora, no se oye bien. Está mal levantando, sí. La licenciada Guzmán tiene una pregunta. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Sí, es muy interesante. Dele acceso, doctora, al micrófono, a Miró. Sí, ya lo tiene, ya está hablando. Sí, yo lo escucho. A la... Sí, adelante, Miró. Ah, gracias, buenas noches. Sí, es muy interesante. Sí, perdón, licenciada, que hay un delay de la doctora... Sí. De la doctora Raisa, vamos a esperar a que termine. Ahora sí puedo hablar. Gracias, buenas noches. Sí, yo escuchando todo lo expuesto por el doctor, expresarle que, sí, la telemedicina es un dato sumamente importante y más en estos tiempos. Por ejemplo, yo duré 10 años en el Holmes y en el Holmes ¿hace qué tiempo? Hace mucho que ya se está trabajando con lo que es la robótica. Allá se tiene el Da Vinci que hace mucho todos los médicos se inició con el área de urología. Tuvieron, como dice el doctor, que ponerse las pilas como uno dice popularmente y ha dado excelentes frutos y ya se ha incursionado en otros tipos de cirugías y otros tipos de procedimientos además del, como ellos dicen en Da Vinci que es la robótica. ahora tantos médicos como enfermería tenemos que actualizarnos. Recuerdo que un entrenamiento que nosotros tomamos cuando inició allá la unidad cardiovascular inicialmente parte del entrenamiento que nosotros tomamos fue así con la telemedicina desde España que eran ellos los que vinieron a formar en ese departamento y inició así. O sea que muy interesante. Muy bien. Muchas gracias licenciada. Inclusive, discúlpeme doctor que lo interrumpa, es tan así que ya la tecnología está muy abocada a que el médico en formación o las licenciadas en formación no toquen a los pacientes que están utilizando lo que son los domis, lo que son los simuladores, donde tenemos equipos que te simulan prácticamente todos los signos y síntomas de un paciente. Sí, sí. Tú inclusive tienes equipos como un Anatomage que es un equipo que cuesta casi un millón de dólares y en Dominicana tenemos universidades que tienen ya esos equipos donde te hacen los cortes perfectamente de forma transversal o oblica de un cuerpo. O sea, ya la tecnología se está insertando en todo lo que es el proceso no solo del aprendizaje del médico sino en el que hacer diario. y no solamente del médico pasa en enfermería pasa en bioanálisis yo conozco de sistemas que te ayudan a llevar el traqueo de la ocupación de camas de pacientes en enfermería te ayudan también a identificar a qué hora se le colocó un medicamento y se le colocó la dosis adecuada a ese paciente mediante el escaneo de una etiqueta un código QR un código de barra estamos hablando ya de que ya no hay un límite o sea la información porque esto es información ni siquiera lo vean como tecnología véanlo como información información a disponibilidad de los usuarios que al final nos van a permitir a nosotros como médicos o como profesionales de la salud tomar decisiones más asertivas porque como sé yo que un medicamento está funcionando si el medicamento tiene una biodisponibilidad que cada 4 o 6 horas hay que colocarlo y la licenciada se lo está poniendo cada 8 o cada 10 entonces si yo monitoreo esa colocación de producto de forma regular y me doy cuenta de que si se está cumpliendo entonces el producto hay que analizarlo de lo contrario hay que revisar los turnos de las licenciadas de igual forma la dosificación que hacen algunos médicos déjenme decirles acá hemos encontrado situaciones donde muchos médicos desconocen el tema de la carga que deben realizarse a la dosis de ataque que tienen algunas moléculas y simplemente prescriben una dosis normal de un medicamento y eso queda documentado o sea la tecnología es un método y una herramienta que nos ayuda a nosotros a mejorar nuestro quehacer médico y debemos asumirla muy bien muy bien muchas gracias doctor Eduardo Ventura Colón por su interesante conferencia y esperamos tenerlo de nuevo en otro evento y quizá un panel como dijo Raisa yo sé que usted tiene un compromiso ahora también académico y que no puede quedarse más tiempo pero le agradecemos la disposición de su tiempo en el día de hoy muchas gracias y gracias por su invitación y estoy siempre acá cuando me necesiten como no muchas gracias gracias Raisa gracias a los demás por participar en esta conferencia buenas tardes gracias a todos gracias a todos gracias a todos